Muy buenas chavales, estamos aquí en Sister Location Y vengo para informar que voy a hacer una maratón de Five Nights at Freddy's Que llevo muchísimo tiempo sin subirlo al canal Y a que se debe esto, a que se debe subir juegos tan antiguos Y que ya seguramente nadie vea a día de hoy Pues en resumen porque ha salido Five Nights at Freddy's VR Que me lo voy a comprar Voy a intentar subirlo pero no prometo nada Ya que yo no tengo mucha experiencia a la hora de grabar vídeos Desde la Play 4 con VR Supongo que podré, lo voy a intentar Y bueno, también tengo que comprarme los mandos Estos que son así como manos para el juego Porque no voy a jugar al juego con un mando de Play Eso es muy jodido Y perdonad, perdonad el sonido Sabéis que esto es como un directo, vale Son vídeos largos que ya hago ahora No hago vídeos cortos bien editados La calidad se ha ido a pique Pero al menos será así para los gameplays Y bueno En resumen vamos a jugar todos los juegos de Five Nights at Freddy's Hasta pasárnoslo No las noches ultra difíciles y super secretas, vale No es el tipo de noches Me refiero a las noches de la 1 a la 6 Aquí no nos vengamos de flipados Que yo no soy esa clase de youtuber Para eso tenéis a Zelen Subiendo vídeos de otros youtubers pregrabados Así, como si lo hubiera hecho él Y bueno, comencemos aquí con Sister Location Un juego que... El único juego de Five Nights at Freddy's que he comprado por Steam Sinceramente Y... Ay, nunca pirateéis Yo no quiero que pirateéis los juegos de Five Nights at Freddy's Quiero que tenga mucho apoyo a la franquicia Porque si no, explícanme por qué Si tanto apoyo tiene últimamente la franquicia Por qué se retrasa tanto la película Es lo que quiero que penséis Tanto que os quejáis algunos sobre Oh, es que la película está tardando mucho No sé qué Pero es que coño Es que os descarguéis los juegos piratas ¿Qué queréis? No le dais dinerito a Scott A menos que os compréis los libros y tal Yo tengo si os veréis, por cierto Pero bueno Vamos a comenzar Y antes que nada quiero enseñaros A ver, a ver, a ver Lo que veréis en el caso de que el... El... Yo fallé, ¿vale? Y se me quité el juego ¿Veis esto? Mirad qué maravilla, por favor Lo he hecho en... Me lo he currado un montón Es un trabajo arduo Eh... Cinco minutos Y... Eh... Nada, que... Solo quería que superéis todo esto Y... Comencemos con... Sister Location No, continúa... Continúa noche 1 No, lo veis A este tipo de errores me refiero Y mierda Ahí, joder Alt F4 Alt F4 Quiero que comencemos el juego desde cero Quiero darle al nuevo juego Joder Madre mía Ya empezamos con los errores Sabía que en algún momento veréis a esta baby Vale, ya se ve todo bien Perfecto Eh... Antes que nada quiero avisar Aunque ya lo he dicho Estos vídeos van a durar entre 1 hora, 2, 30 minutos A veces 10 Dependiendo de como vaya el tema Así que, bueno Quien se quiera quedar Que se quede Esto... No son... No van a ser vídeos super comentados Super youtuberescos Eh... Y pasaré yo Jugando el juego Pasándolo bien Con vosotros De chill De relax Y bueno Ya solo... Yo creo que eso ya lo sabéis Pero por si llegan aquí nuevos suscriptores Que sé que está aumentando el canal Poquito a poco Pero sí Que estamos a punto de llegar a los 1000 Y... Lo agradezco Así que bueno Me dejo de chachara Que ahí sí que parezco Un youtuber típico Así que venga Vamos a New Game Y escuchad ¡Cállate Elizabeth! Estoy ocupado fumando un... Vale, mierda Por hacer la broma He pulsado una tecla Y a tomar por culo No hemos escuchado lo del principio Joder Me cago en la puta Empecemos de puta madre Vale, ya cuantos fails, tío Me cago en todo Quería empezar aquí De puta madre Y ya he tenido que quitar el juego dos veces Y bueno No me veréis Dar muchos sustos con este juego Al menos eso pienso Y... Nada Solo quiero decir que El único juego que me da miedo Sinceramente es el 4 Que se me traumó de pequeño Aquí abajo dejaré Los primeros vídeos que hice Hace 5 años Sobre ese juego Ahora sí Escuchad Cállate Elizabeth Estoy fumando un puro Mientras veo el fútbol Solo hice eso, tío Pensaba que decía No sé qué De ice cream Y mierdas Por el estilo, ¿no? Vale No creo que eso es la siguiente noche Pues chicos He desperdiciado dos minutos de directo Quitando esta mierda Y bueno Tengo unas ganas del VR Tengo un hype Que yo había dejado esta franquicia Hace ya varios meses Que yo y un colega mío Éramos super fans Y habíamos empezado a jugar Vale, que esto ya sabéis Que no funciona Mike Es que Mike, tío ¿Por qué Mike? ¿Por qué se llama Mike? ¿Por Mike? ¿Del primer juego? ¿O por Michael Afton? Explícadmelo Bueno La historia la tengo un poco espesita ¿Vale? Porque Si queréis saber la historia Tienes que veros un vídeo De un tal Sobono Sobono 67 De 3 horas Y uno más de hora y media Así que bueno Si queréis saber la historia Yo no la voy a subir al canal Eso está clarísimo Madre mía Que quilombo De historia Pero bueno Más o menos me acuerdo de las cositas Pero si tengo algún error Ah, quiero observar Si tengo algún error Con mis conclusiones Con mis teorías O con lo que sea ¿Cómo se verá esto en VR, tío? En VR Me pondré yo Cállate de hostia Seguro no sé Ni se me escucha en el vídeo Voy a Bajar el volumen Un momento, chicos A ver Vale Vale, no puedo Ni de coña Vale, pues no sé Si me escucháis más alto Menos alto que el juego Voy a apagar la luz Que coño La lampadita Hostia Este juego ya no me da miedo En su día sí Pero coño Ya Uno se acostumbra Que ruido más raro Hacen estos bebés Y me da un buen rollo Miedo no Pero mal rollo Mira, Vivi aquí se ve Vivi da mal rollo Las cosas como Mirad la sonrisita Pero después es mi waifu Favorita de los juegos Las cosas como son Valora es más Para los que le gustan las mil Valora es la madre De Elizabeth, baby Pero qué pruebas Tiene la gente de ello O sea Porque hay gilipollas Que piensan eso O sea Es como Lo es Porque lo digo yo Porque me sale de los cojones Ya está Yo digo que es la madre Y ya está Y si Y quien piensa Es como los que pensaban Que Puppet era la madre De Golden Freddy Por un Videoclip Que no era ni oficial Este es de los mejores juegos Que ha hecho Scott Si este location Se la sacó con este juego Se la puto sacó Que por cierto A ver Vale Es que quiero ver Si se va bien el vídeo Me voy a hacer un pequeño corte No se va a hacer un pequeño corte No se va a hacer un pequeño corte